¡Hola, hola gente! ¿Cómo están? Estamos en una misión de Javier Moria Milomaruz, en... ...Food on Defenders! ¡Ah, me tengo manada! Por aquí hay que empezar los coches. A ver, vamos a ponerlo aquí rápido. ¿Por dónde van a salir? ¿Por dónde van a salir? Es el enemigo, señor. A ver, vamos a ponerlo aquí. A ver, vamos a ponerlo aquí. Yo voy a hacer una cosa de la misiles. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. ¿Por qué salió ahora? Ah, ya vi uno que por qué hay maná. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no voy a ver si hay otro contra voy a poner una tercera correcta tenemos la ayuda no tenemos la ayuda ya vamos a pasar la oleada vamos no puedo saltar ahí voy a meter no ahora me voy a ir la 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh no! ¡Ahno! Tienes que poner más defensas a cargo con mejorar la defensa Esta defensa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A la cárcel! ¡Suscríbete! 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 ¡Todo bien! ¡Tenemos unos segundos! ¡Ok! ¡Unos segundos! ¡La última lejada! ¡Suscríbete! 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 ¡Si! ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡Ah no, pero ahi hay una! ¡Suscríbete! ¡No, mira! ¡Si tienen señales nadie puede verlos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos al cristal! ¡Listo muchachos! ¡Victoria! ¡Victoria hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! Bueno, nos vemos en la siguiente edición Eso ha sido todo por hoy Así que Sigan viendo, denle like al video Si no... Pues no le den No les va a salir Slender por la noche Slender Comentenlo Díganos que podremos mejorar En tal Lo que sea se acepte Bueno... ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!